¿Qué es la tormenta? ¿Por qué están de paro? Casi seis días sin luz tenían que soportar. Casi seis días sin luz, entonces fue por eso el corte, pacífico, todos vecinos, nosotros no queremos saquear a nadie, como se están diciendo los medios, ni nada, solamente pedimos la luz. Coco, en un momento se generó un incidente con gente que no era del barrio. Claro, que no era del barrio, que vino de otro barrio para querer saquear acá los chinos, y bueno, saltamos todos los vecinos a defender el supermercado, que es de acá, viste, el barrio, y bueno, somos todos vecinos del barrio. Nosotros queremos únicamente la luz, nada más, no queremos disturbios, no queremos saqueos, no queremos quilombos, no queremos nada, queremos la luz, nada más que exactamente la luz. Eso pedimos, es un reclamo justo, me parece que no podemos estar cinco días sin luz. Entonces tenemos un barrio jubilado, tenemos chicos discapacitados, y no podemos estar cinco días sin luz. Un montón de familias, no sé cuántas familias serán, pero son muchas. Coco, a raíz del corte, se acercó, bueno, el delegado municipal de Trujuy, habló con el de Nori, ¿qué les dijeron? Que le dijeron que en las próximas horas íbamos a tener luz, pero hasta que no tengamos luz, acá no los vamos. Es un cambio radical, digo, de decirles que el viernes se iban a instalar... Yo digo, yo me pregunto esto, ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto para tener luz, para tener luz? ¿Entendés? ¿Por qué tenemos que hacer esto? No, no me parece increíble lo de... La verdad es que sí, la verdad que sí, mirar, estar acá tantas horas de las dos de la tarde y que vos mirás a los cuadras en estos momentos... Sí, no ves, sí, a ver, tratás de mirar, pero no ves. No, no ves nada, no podés sentar al barrio. Pero es lamentable lo que está pasando, que tuvimos que cortar para que vengan acá a arreglar la luz. Porque si no, hasta el viernes nosotros no teníamos luz. Por eso, entró hace minutos nada más una cuadrilla de Nor. Hay una cuadrilla acá, una cuadra más o menos. Ustedes lo único que pretenden es que vuelva la luz. Que venga la luz y nada más que la luz. Y lo que te cobra de Nor es una suma que está horrible, que lo que te cobra hace cuatro meses con lo que te cobra ahora. Y tenemos que estar cuatro días sin luz encima. Bueno, esperemos que se lo descuenten al menos las facturas. Posiblemente, ojalá Dios quiera, viste, que te escucha vos. Pero, viste, no lo creo. Pero, viste, ¿por qué tenemos que hacer esto? No, 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 por último. ¿Vuelve la luz, levanta el corte? Exactamente. Apenas vuelva la luz, nosotros limpiamos esto y nos vamos. Bueno, está la presencia de Gendarmería acá ahora. Sí, nosotros llamamos a Gendarmería cuando intentaron entrar al supermercado. Entonces llamamos y quedaron acá con nosotros, haciéndonos la guardia.